De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará La tumba son palos muertos Y de muerto no tengo nada Cuando yo salveré De esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí Enloqueceré Ya las tumbas son Crucifixión Monotonía, monotonía Cruel dolor Si sigo aquí Enloqueceré Suelta Monotonía, monotonía Monotonía, monotonía De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará La tumba son palos muertos Y de muerto no tengo nada Cuando yo salveré Mira yo salveré De esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí Enloqueceré 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 Ya que mira Pero ya las tumbas son Crucifixión Monotonía, monotonía Monotonía, monotonía Monotonía, monotonía Mira cruel dolor Si sigo aquí Enloqueceré Suelta De la tumba De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará La tumba son palos muertos Y de muerto no tengo nada Dale pa'lante Presumirle Recoge Ya te dije que te vas María Títer Le parece que estás bien acostumbradito Dale pa' la calle Te tenían bien mangado Suelta